Zonas 11 y van las 3 1. Una tromba afectó la zona de la península de Yucatán, provocando falles en el suministro de energía eléctrica a zonas como la de Cancún y caída de espectaculares. En solidaridad, los estragos fueron evidentes en la quinta avenida y en el cruce de Playa del Carmen a Cozumel. Resultó afectado el servicio de ferries. Las rachas de viento provocaron decenas de árboles caídos por toda la entidad, incluso obstruyendo la vialidad en algunos municipios. Además, 22 vuelos con destino a Cancún fueron desviados a aeropuertos alternos como Mérida y Chetumal, debido al mal clima generado por el Frente Frío Número 31 que afecta a la zona de la península. 2. Al menos 3 personas han muerto y más de 172 han resultado heridas en las últimas horas a causa del paso de un tornado por Cuba que ha afectado especialmente a La Habana. El tornado se desató en medio de una esperada tormenta que ya afectaba a la zona oeste de Cuba, con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora y penetración del mar. El especialista del Instituto Meteorológico Armando Caimares explicó a la prensa oficial que las personas sintieron como el sonido de un avión de propulsión de chorro y cambios en la presión ambiental. El tornado ha provocado la caída de árboles, postes de tendido eléctrico, rotura de puertas y ventanas, así como daños en techos, de casas y algunos derrumbes. 3. Fuerzas Armadas, Policía Federal y Pemex han registrado entre el 7 y el 27 de enero 1.684 tomas clandestinas en distintos ductos de combustible. En su conferencia mantutina, Andrés Manuel López Obrador dijo que a más de 50 días de haber iniciado su gobierno, el combate al robo de combustible en el país ha dado resultados positivos, ya que este ilícito se redujo el 65% aproximadamente y se han ahorrado un poco más de 5 mil millones de pesos. De acuerdo con datos de Pemex, en noviembre pasado se robaron diario un promedio de 81 mil barriles de combustible, pero con intervención del gobierno federal la cifra ha disminuido, ya que el 26 de enero el hurto diario en promedio fue de 20 mil barriles.